Estamos a punto de iniciar nuestro capítulo del podcast, pero no se olviden de acompañarlo con una taza de café de prensado francés. Ahora sí, adelante mister, 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 adelante mister. Cuando llega al Imperio Otomano, los suras pusieron unas jornadas largas de rezos. Entonces yo creo que a todos los que han ido a una misa, después de media hora te da sueño, ¿no? Tal vez por aburrimiento o porque no tienes cafeína. Por cierto, estoy tomando una rica taza de café de prensado francés, con una prensa deliciosa. Prensado francés, prensalo bien. Entonces tenían que estar rezando los monjes hasta que alguien le dijo, monje, pues vamos a meter esta pequeña droga que nos pone bien locos y nos activa y estamos más conscientes ante Dios. Entonces un sacerdote dijo, traerla, traerla que vamos a probarla. Entonces ya trae la bebida, la empiezan a tomar. ¿Qué creen? Pudieron soportar las largas horas de velo y rezos de la madrugada para llegar al día siguiente a través del café, ¿no? Entonces esto es parte esencial de que empezaron a consumir los otomanos el café. Posteriormente, en otro podcast vamos a decir que esa bebida fue tan castigada como la cocaína hoy en día, ¿no? Y ahora vamos a dar los datos curiosos que implica toda esta historia. El café siempre fue un fruto despreciable. Era un arbusto, si lo visualizan, es un arbusto, una plata muy pequeña. El café arábica, precisamente su nombre de arábica, de árabe, era un arbusto pequeño sin trascendencia, ¿no? Hasta que se descubrió lo que acabamos de decir. Al igual que el limón, el limón también era un árbol de hornado, no era de consumo. Los árabes lo llevaron a Roma y tanto los griegos como los romanos empezaron a tenerlo en sus jardines porque olía precioso. Pero, ¿qué creen? El limón no se consumía lo mismo que pasaba con el café. Se consumía primero la hoja, después se consumía la cereza, después vino el grano. Hasta hoy en día, pues nos quedamos con el grano, ¿no? ¿Alguien ha tomado una hoja de café? Pues no. Que, por cierto, tiene una flor muy bonita porque es fruto. Recordemos que todos los frutos tienen flores, entonces la flor del café es un fruto. Pero qué buena está la historia, ¿no? Sin duda debe de continuar con un delicioso café de prensado francés. Vamos a rellenar la taza y continuamos en el próximo capítulo.